¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, lo que sea, cuando sea que estés viendo este video Hoy decidí hacer lo que todo youtuber pequeñino debería hacer Que es una colaboración con un grande, un crack, un pro gamer Todo happy, lo deben de estar escuchando de fondo y es este men Dialgo ya después nudito A ver, dilo, dilo, di algo Hola chavales, chihuahua Pa' quien no lo conozca, este men es el gamer 225 Hola, el trom También, él tiene varias personalidades, como se acaban de dar cuenta Este, una quiere hacer una tercera guerra mundial y la otra graba gameplays algo muy cercano del otro Claro que sí Hoy vamos a colaborar por algo importante, que es una partidita de League of Legends Oh, sí, loli No, espera, no, espera Realmente estamos, estamos como al revés en YouTube y en League of Legends En YouTube él ya es todo un pro y en League of Legends, pues ahí va Y pues yo estoy al revés Mientras siguen Spamendo ADC, mientras siguen Spamendo ADC voy a seguirle diciendo Estás más trabado que ayer No me manches, ¿por qué? No sé, re ¿Qué mal? Report ¿Report qué? Ah, quiere reportar a Nautilus Obviamente es que Discord, cuando grabo así Te escuchas bien lagueado Te escucho literalmente la mitad de las cosas que dices y ya después ya no Estoy farmeando como un dios ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién se está? ¿Quién se está? ¿Quién se está? ¿Quién se va? No, man Nooo Nooo No, 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 no Corre, corre, espérale, espérale Casi Uy, uy La, me la jugué La Felius está un poco en modo flamer, ¿no? Sí Report Para quien no lo sepa, aquí el Gamer227 es todo un, un este Bueno, no todo, es más o menos un noob O sea, el Talon se pone a bailarme enfrente, así como si no le pudiera hacer daño Tenemos un comediante Tenemos un comediante Y el jungla Ah, que no tenemos, ¿verdad? No tenemos jungla, y el jungla, y el jungla, y el jungla No tenemos jungla Ay, ellos tampoco Ah, qué chido Ah, bueno, pues ahí lo escuchan, es más o menos Para quien no haya visto su canal alguna vez Es como yo, pero con más energía, algo así Y ahorita llega el momento donde Uy, todos echan merledo No, 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 ¿cuál? Esto va muy bien, y es un Talon Entonces Mejor Ay, el Talon se acaba de ir Justo cuando lo iba a matar otra vez Para su casa A ver, poco yo Algunos centímetros más tarde Sí, con mi Con el Ah, no manches Al fin No manches, acabo de revivir O sea, ah, porquería Oye, tranquilo, viejo Es una demostración Es una demostración Ay, esto es una demostración No se preocupen, este men está en su cuenta de Smurf En realidad es mejor que esto Ajá, perfecto Te dije, Lucien sí va a morir nada más Sí Uy, chico, no puede ser Este Garen va a ser un problema en el futuro A ver Es Garen siempre está roto Y luego más con kill Aguanta las carnes Te voy Jaja Ay, ya déjame, Garen Uno, cero Ay, el Taric No puede ser El Aphelios nos puede encarrear Está bueno Sí, porque Yo podría carrear si es que Lucien no me roba Parmeo Este video va a estar chido Yo sé que sí Eso esperemos Porque no hemos hablado mucho Entonces Va a estar difícil de editar Sí, sí, sí Pero sé que vamos a tener ¿Puedes tirar la torre? Sí, creo que sí Va, va, va No te vayas a dejar ejecutar por la torre Porque tardas en aparecer Da, yo, es que ¡Ya tiré, ya tiré! Esto por bot Bien Dos, uno Este men ¿Cómo se llama el Talon? Me quiere dar la vuelta Si puedes Ahí voy No te preocupes Escudo con los dos Ah, bueno Ay, el escudo del O sea, Felio, sí, es bueno Es flamer, pero es bueno Felio, está ahí No, no manches sobrevivir Sí, por eso te digo Habría sido más útil Que se robaran el dragón Porque es uno de agua La grita es ¿De qué se hizo la grita de viento? Ah Debería de ganar Nos tenemos que quedar Todos los dragones Si salen todos de viento Mi ulti es súper útil Con ese tipo de dragones A ver, espérate Le voy a campear aquí A la H A la H H No se acercó Para acá A la H Más Odeo cuando hacen eso Odio cuando la gente hace eso No vas a robarte farm al mid Ni siquiera no puede quedar ese minion al que le hice focus Esto ya nada vamos a hacer es carne de cañon No, 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 no harán otra vez Otra vez, dulce, what? Si, guagua Les tiramos todo medio eh, si se quedan ahí arriba Ay, está donde se nos avienta así a versus Como si nos fuera a ganar No manches, estaba a puto de echarme a mi Ay, pensé que iba a ser otro guy Me asustaste No manches, casi me aviento de la cama A ver aguanta No manches Me asustaste ¿Qué pasó crack? Oye pues al final el flammer nos carrió casi siempre es al revés Acércate viejo, acércate Ay demonio Esa gente no se ha hecho daño Esa gente no se ha hecho daño No me echen ni una kill GG Uff Man Bueno pues que buena partida Queda buena para la colaboración No como la de ayer Hey, antes de que te vayas Si te gustó el video Y quieres que algún día Gamer y yo volvamos a grabar juntos Compártelo con tus amigos Y si no tienes amigos Compártelo con tu familia Compártelo con tu dinosaurio Con tu unicornio Con quien sea Si no te gustó También compártelo Puede que quien se lo comparta si le guste Como sea dale like Suscríbete Es gratis Y hasta ahí go b